Por otro lado, la cantante Shakira no llegó a un acuerdo con la Fiscalía de España, por lo que irá a juicio por supuesta evasión fiscal. A través de un comunicado, la cantante colombiana afirmó que dejará el tema en manos de la justicia porque confía justamente en su inocencia. El comunicado también destaca, abro comillas, el caso constituye una total violación de sus derechos, ya que siempre ha mostrado un comportamiento intachable. La hacienda española reclama 14,5 millones de euros, alegando que en 2012 la cantante ya vivía en España.